y el potenciar sus redes sociales que son tremendamente activos tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram y de esta forma, como he dicho, poner en marcha un acuerdo de colaboración diferente. Alberto, director del siglo de Andaluz, tiene claro qué línea debe seguir y en ese sentido comenzamos a trabajar conjuntamente para desarrollar unas jornadas de una tarde. El primer encuentro de Influencers Social Network Meeting que a continuación, Julio, como director de comunicación del club y departamento implicado también en esta jornada, os va a detallar. Estamos absolutamente seguros de que tanto el contenido como los asistentes a la jornada van a estar satisfechos. El criterio elegido para invitar a los Influencers no es otro que personas muy seguidas en Twitter, muy seguidas en redes sociales y muy activas también en comentarios y en opinión sobre el Real de Tivalompié. Gracias. 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 Gracias.